Jolínez, este año ha habido una reforma tributaria importante que quisiera comentarles antes de expresar. Una reforma sobre el impuesto a la renta, específicamente lo que es el devengo tributario. Una palabra quizás un poco difícil de entender para muchos exportadores y empresarios. Pero en términos simples, el devengo tributario ya es conocido por lo que trabajamos en contabilidad y en derecho tributario. El devengo tributario estaba definido, o está definido todavía, por la NIF-1, Norma Internacional de Contabilidad. Y también por la NIF-15 hasta el 2017, que son las Normas Internacionales de Información Financiera. Pero, ¿qué ha sucedido? En el 2017, internacionalmente se modificó con la NIF-18. Entonces, la Administración Tributaria tenía un criterio, el Tribunal Fiscal tenía otro criterio, pero ya, desde el primero de enero de 2019, ya tenemos un criterio establecido en nuestra legislación tributaria. Pero, ¿qué es el devengo tributario en forma sencilla? Es el criterio que se utiliza para determinar el momento en que se debe reconocer un ingreso o un gasto con efectos tributarios. Esa es la definición sencilla. Ingresos en una empresa, para nosotros, en este caso, una exportación. Pero ustedes dirán, ¿por qué es importante ese momento, ese criterio? ¿Por qué es importante? Porque la exportación genera derechos y beneficios. ¿Y qué derechos genera la exportación? El saldo a favor del exportador, que no es otra cosa que la devolución del IGB. ¿Y qué beneficio te genera la exportación? Te genera el beneficio del drug back. ¿Sí? Entonces, vamos a, más adelante, definir cuál ha sido esa modificación o qué se entiende para la ley o qué criterio es el devengo tributario. Exportación. Exportación es el primer, es el primer, la primera forma de internacionalización. Y la internacionalización la entendemos como un fenómeno. Entonces, tenemos muchas teorías que nos hablan sobre ese proceso. Una exportación definitivamente tiene que traspasar fronteras. Y al traspasar fronteras, ahí se utiliza el régimen de exportación definitiva, que es el tema de hoy. Tenemos en la doctrina el modelo de la Universidad Sueca de Uxala, más conocido como el modelo de Uxala. Esta teoría, o una teoría en general, ¿qué es una teoría? Una teoría, conjunto de ideas, que trata de explicar un fenómeno. En este caso, este modelo Uxala trata de explicar cómo una empresa se internacionaliza. Y nos dice, ¿no? Este es un modelo muy conocido por todos los tratadistas en negocios internacionales, todos los estudiantes, todos los profesionales, ¿no? Primera característica, nos dice que las firmas y compañías, en primer lugar, en primer lugar, tienen que dominar o involucrarse con el mercado doméstico, o sea, con el mercado local, antes de salir al extranjero. Ese es el primer lugar. Y luego, en segundo lugar, dice este modelo, que las compañías hacen sus operaciones en el extranjero, pero cercanos con su afinidad cultural y geográfica. En nuestro caso, sería, pues, una empresa peruana, en la comunidad andina, sale primero a Bolivia, a Ecuador, ¿no? Después quizás a Chile, y después ya va a otros mercados internacionales. Y, al último, dice, las compañías comenzarán a tener operaciones cada vez con países más, más lejanos. Este modelo, este modelo y esta teoría, es de una manera gradual. Y acá quiero explicar, ¿no? Primero dice que una empresa, una empresa comienza con exportaciones ocasionales, con una estrategia de exportación pasiva. Pasiva, pasiva. No quiere exportar, pero exporta. Me acuerdo el ejemplo de una empresa, en Gamarra, que estaba paseando por la avenida, este, la República, paseó a la República, casi por el Estado Nacional, en el año 2013. Ellos vendían, confeccionaban ropa deportiva y la vendían, pues, en el Centro Comercial de Gamarra. Y está caminando y se encuentra con un exfutbolista muy conocido, el Matador Salas. Con él se encontró. Y él le dice, pues, que quería, quería, que tenía una marca en Chile, que tenía intenciones de comprar buzos, polos, y chores y medias para llevarlos a su país. Entonces, esta empresa le vende. ¿Cierto? Entonces, la empresa chilena, representada por este jugador, lleva esa mercancía a su país. Pero atención, en esta exportación ocasional, el empresario peruano no hace ningún trámite de exportación. Hay una exportación, pero es una exportación pasiva. Lo mismo sucede, por ejemplo, por empresas en Cusco, empresas que están vendiendo y le venden a extranjeros que llevan su producto a otro, a otro país. Luego viene, ahora, el precio que maneja, pues, esta estrategia de exportaciones pasivas, solamente es un precio en fábrica. Luego viene a pasar una empresa ya a una exportación experimental. Dice esta teoría. ¿Y qué le llamamos la exportación experimental? Ya cuando la empresa, ¿sí?, comienza a mirar un mercado extranjero, manda mercancía, pero no quiere correr riesgos con el marketing, con la comercialización, con el mercadeo, ni nada. Simplemente quiere que todos esos riesgos lo asuma el importador del otro país. a eso le llamamos exportación experimental. Y luego, la tercera etapa, dice esta teoría, que pasamos a las exportaciones regulares y ahí ya la estrategia de exportación es una exportación activa, donde ya la empresa crea un departamento de exportaciones, crea promociones, comercializa, tiene control de los detallistas en el otro país. Bueno, la cuarta etapa, que dice esta teoría, ¿sí?, es crear ya una filial, un punto de venta en el otro país y la última etapa ya de la internacionalización sería crear una filial de producción, que sería la última etapa, ¿sí? Pero, también ustedes dirán, oye, pero yo tengo una empresa, una pequeña empresa, que ha nacido para exportar. O tengo una empresa que a través del comercio electrónico ya estoy exportando. Esta teoría no explica mi situación, ¿sí? Pero para eso tenemos otra teoría, ¿no es cierto?, ya han creado los tratadistas la teoría, pues, de las empresas WorldGloban y las teorías de redes. en el régimen de exportación definitiva en nuestro país está regido por la Ley General de Aduanas Decreto Legislativo 1053, que la tenemos vigente desde el año 2009. Su reglamento de la Ley de Aduanas, su tabla de sanciones y su procedimiento específico, PG, o procedimiento, disculpe, en general, 02. Esta es la base legal. Pero, también, también tenemos el texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, ¿sí?, como base legal para la exportación. ¿cómo define nuestra Ley General de Aduanas al régimen de exportación? ¿Cuál es la definición que le da? Dice que es un régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero. Territorio aduanero, no dice territorio nacional. Y ahí tenemos que analizar qué es territorio aduanero para la ley. de las mercancías nacionales o nacionalizadas, o sea, mercancías producidas en el Perú y mercancías que se han nacionalizado, o sea, que previamente se han importado. ¿Qué significa? Es que yo podría exportar quizás un automóvil, ¿cierto?, ya lo importé, ya está nacionalizado y lo podría exportar. Quizás mi empresa tiene una máquina, un torno CNC, control numérico computarizado, ya tiene tres años de uso, la quiero vender a Paraguay, la exporto. ¿Sí? Para su uso o consumo definitivo en el exterior. Y acá casi tenemos que hacer un comentario. Muchos exportadores creen que cuando se dice para su uso o consumo definitivo en el exterior, están obligando a que esa exportación que uno realiza tiene que ser consumida definitivamente en el exterior. Y no es así. basta que salga del territorio aduanero, pero que tú como exportador pretendas que esa mercancía se consuma en el exterior. Si nadie compra tu producto, ¿qué hacemos? Sigue siendo una exportación. Porque si tú quieres que tu mercancía se vaya del territorio y regrese al país, entonces ya no sería exportación definitiva, sería una exportación temporal para reexportación en el mismo Estado. Nuestra misma ley en su artículo 60, la ley general de la aduana, nos dice que la exportación definitiva no está afecto a ningún tributo. ¿Sí? Ningún tributo. Atención, ¿no? Porque hay que definir qué es tributo. ¿Qué es tributo? El tributo es el nombre genérico que está dividido en tres. Impuestos, tasas y contribuciones. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de tributos que significa que la exportación no está afectada ni a impuestos, ni a tasas, ni a contribuciones. A nada. ¿Qué más dicen? La ley del IGB adicionalmente señala que esta exportación no está afecto al impuesto general a las ventas. ¿Sí? Pero la ley de aduana dice que no está afecto a ningún tributo. Por tal motivo tampoco estará afecto al impuesto selectivo al consumo, ¿cierto? y a otros impuestos. Qué importante es que lo que dice también nuestra ley de IGB que dice que los psicoters S-Word F-C-A o FAS el vendedor sea quien realice el trámite aduanero. ¿Por qué es esa aclaración? Porque ustedes saben que los psicoters 2010 que ya se van a cambiar a Icoters 2020 el Icoters S-Word que son usos y costumbres nos dice que cuando es en fábrica el trámite aduanero lo tiene que hacer el extranjero. ¿Sí? Eso dice el Icoters pero la ley peruana dice que si tú quieres que sea exportación definitivamente tú peruano exportador tienes que hacer el trámite aduanero. Me rehuso no quiero ¿por qué no quieres? Porque Icoters lo dice que no yo no puedo hacer el trámite aduanero dice Icoters entonces lo que te va a decir la administración tributaria correcto está bien entonces si no quieres te rehusas me vas a tener que pagar el IGB o llamado el IVA el impuesto valor agregado que es la suma del IGB 16% más 2% del IPE porque ya va a estar afecto al IGB la única forma que genere el IGB es que el trámite aduanero lo realice el peruano y lo dice la ley y hay que tener mucho cuidado con eso y si no se consiguiera exportación tampoco vas a tener beneficios al exportar beneficios como el saldo a favor del exportador y el drug back definimos qué es territorio aduanero la ley lo define como parte del territorio nacional que incluye qué cosa espacio acuático y aéreo dentro del cual se aplica la legislación aduanera qué es nuestra ley que las fronteras del territorio aduanero coinciden con el territorio nacional pero hay que ser hay que hacer una interpretación literal lo que dice la norma lo que ha querido decir el legislador dice que es parte del territorio nacional está bien coinciden las fronteras con el territorio aduanero con el territorio nacional todavía está bien pero entendamos una cosa debe haber una parte en el Perú que no es considerado territorio aduanero y señores esa parte está en la parte sur se llama la sofratagna o sea la zona franca de tanga esa parte no es considerado o no es territorio aduanero es zona franca donde las mercancías ingresadas a esta zona franca se consideran por una ficción legal que no han ingresado al territorio peruano ¿sí? es importante esto porque si analizamos bien si la mercancía la llevamos a la sofratagna ¿sería qué cosa? ¿una exporta? ¿una exportación? porque sale del territorio aduanero ¿sí? otro análisis ¿no es cierto? si la mercancía si dice que el territorio aduanero es el espacio acuático o sea que es el territorio las 200 millas del mar peruano si las mercancías salen del espacio acuático ¿se debe considerar qué cosa? ¿una exportación? o sea imagínense ¿no? si justamente vamos a ver un informe sobre eso imagínense que viene un buque entra a las 200 millas pesca nuestro perico pesca el pejerrey se lleva nuestros recursos hidrobiológicos lo sube al buque y se lo lleva ¿sería una exportación o no? por supuesto que sí claro que sí pero también hay situaciones ¿no? había una empresa en la sofra tagna que dice ajá o sea que toda la mercancía que ingresa acá a la sofra tagna mire hay que aclarar una cosa y por favor hay que entenderlo la sofra tagna no es tagna ¿sí? o sea mucha gente cree que porque ingresó a tagna bienvenidos a tagna ya estoy en la zona franca ya estoy exportando no es así lo que se considera zona franca es lo que está cerca del aeropuerto un lugar debidamente limitado donde dice sofra tagna no todo el departamento de tagna no toda la provincia de tagna sino la sofra tagna que es un centro comercial como decir para dar un ejemplo ¿no? del tamaño para un ejemplo ¿cierto? de Yoke Plaza por decir acá en Lima entonces hay una empresa un usuario de la sofra tagna ¿sí? que hace su análisis y nos dice o sea que toda la mercancía que ingresa a la sofra tagna es considerada una exportación por supuesto que sí ajá yo he hecho un pozo has hecho un pozo sí he hecho un pozo y estoy extrayendo agua para beber agua dulce agua subterránea ¿sí? por lo tanto están exportando ¿por qué? porque está entrando pues ¿no? o sea es agua del resto del territorio peruano y está entrando a mí a mi pozo por tal motivo se considera una exportación ¿no? nos hizo pensar ¿no es cierto? pero no no se considera una exportación porque es un recurso natural ¿no es cierto? o no ¿sí? pero nos hizo pensar ¿no es cierto? nos hizo observar exportación o no pero ya lo aclararon en un informe que vamos a ver después la administración tributaria ¿qué más tenemos? dentro del territorio guanero tenemos dos zonas muy marcadas y muy importantes la zona primaria y la zona secundaria ¿y cómo define nuestra norma nuestra legislación a la zona primaria? nos dice que la zona primaria es parte del territorio guanero habilitado para el ingreso y salida de mercancías y nos da como ejemplo los puertos los aeropuertos los terrapuertos los depósitos temporales zona primaria excelente muy bien claro ¿sí? ¿cierto? o no claro la ley es clara ¿y? ¿y zona secundaria? muy bien la ley también define zona secundaria parte del territorio guanero ¿correcto? parte del territorio que no es considerado zona primaria ¿cómo? o sea restas pues ¿no? restas si no es primaria es secundaria pero en todo territorio guanero se aplica la legislación guanera pero yo voy un poquito más allá yo considero que la zona primaria es donde la administración tributaria la aduana tiene un control concurrente o sea está ahí y la zona secundaria también tiene autoridad la aduana pero no tiene un control concurrente estamos acá en Jorge Basar de 610 San Isidro aquí sería territorio guanero por supuesto que sí ¿se aplica la legislación guanera? por supuesto que sí ¿zona secundaria primaria? secundaria porque no estamos no es ni un puerto ni es un aeropuerto ni es un depósito temporal por ejemplo ¿no? ustedes han visto los otros comerciales que hay operativos de la aduana porque está pidiendo documentos o con unos yéndose a Parpucuzana o viniendo de Ancón la aduana está pidiendo documentos de importación ¿por qué? porque está aplicando la legislación aduanera ¿sí? o sea tiene pero no podría aplicarlo dentro de la zona franca porque ahí no se aplica la legislación aduanera pero como la aduana controla todo ¿sí? porque a su potestad aduanera ¿qué es la potestad aduanera? ¿no? conjunto de atribuciones que tiene la administración tributaria para controlar ¿qué cosa? el ingreso y salida ¿de quiénes? personas mercancías y medios de transporte entonces ¿qué hace la aduana para controlar la sofratagna? fácil pues se pone en la puerta ¿no? controla todo lo que ingresa y todo lo que sale pero no podría controlar lo que está adentro pero se pone en la puerta todo lo que ingresa quiere saber y todo lo que sale desea saber entonces ahí tenemos la zona el territorio banero zona primaria y zona secundaria dentro de la zona primaria también tenemos la zona especial de desarrollo ¿y qué es eso? era lo que antes conocíamos nosotros como los éticos los centros de transformación industrial que están en PAI pero han cambiado de nombre ¿sí? han cambiado de rótulo ahora se conoce la ley como zona especial de desarrollo ahora en la zona secundaria está dividido en dos zonas bien marcadas que tenemos también que entender la zona de tributación especial y la zona de tributación común ¿y qué significa esto? que existe zona de tributación común lógicamente donde nosotros pagamos todos los impuestos todos los tributos pero existe una zona de una zona de tributación especial que es la selva que hay dos normas la 27.037 que es el convenio peruano-colombiano y la ley 29.037 que es la ley de Amazonía la ley de Amazonía el decreto supremo 1594 y la 27.037 la ley de Amazonía uno se plano colombiano y la ley de Amazonía esa es la zona de tributación especial no pagan tributos por tal motivo por tal motivo tiene mayores beneficios miren este informe ¿no? del año 2017 sobre la salida del territorio banero de recursos hidroemológicos calculados dentro de las 200 millas ¿sí? ¿y qué concluye? o sea se le pregunta a la administración tributaria ¿qué opinión legal responde a esta salida? y le dice ¿no? en primer lugar los recursos hidroemológicos deben someterse al régimen de exportación definitiva siempre y cuando salgan del territorio nacional el régimen de exportación se rige o se aplica el procedimiento PGD02 procedimiento general y tercero y esto es lo importante ¿no? la salida del recurso hidroemológico que no se se meta a este régimen de exportación podría configurar como delito de contra van ¿sí? o sea ¿qué significa eso? si una empresa o un peruano quien sea entra al Perú ¿no? con un buque saca los recursos hidroemológicos los sube a su buque o su barco y los lleva o lo traslada fuera del territorio de las 200 millas se configura el delito de contrabando ¿sí? ¿y qué es el contrabando? ahí ¿cuál es el bien jurídico protegido? el control aduanero ¿estamos? pero ustedes dirán pero si la exportación si la exportación no está afecta al tributo ¿por qué delito? porque el bien jurídico protegido no es el pago de tributos el bien jurídico protegido es el control aduanero ¿pero por qué controla la administración tributaria? ¿cuál es la razón de ser de controlar la administración tributaria? bueno para efectos estadísticos para efectos de repente de veda que no se esté pescando animales en peligro de extinción etcétera pero una cosa importante que no puede que tienen que ustedes entender es que la pena privativa es de 5 ni mayor a 8 años poquito ¿no? de 5 a 8 años pero su valor de esa mercancía el valor tiene que superar las 4 unidades impositivas tributarias si no supera las 4 UITs una UIT hoy en el 2019 vale 4200 es decir que la exportación que no se somete al control aduanero para que se configure delito debe superar los 16800 nuevos o nuevos soles ¿entendemos? ¿por qué? porque si supera esa cantidad se configura este delito ¿y por qué? le pongo este ejemplo para que ustedes entiendan de que cualquier mercancía cualquier mercancía que se exporte burlando el control aduanero se puede configurar este delito a veces los exportadores llevan algunas muestras y lo detecta la aduana no es un delito porque no supera las 4 UIT es una infracción relacionado al contrabando así que no se preocupe ¿cierto? lo único que va a pasar es que comisen la mercancía te dicen que lo vuelvas a hacer y se acabó pero si supera las 4 UIT las pasas de repente por Piura por Tacna por Aguas Verdes por el CEBAF ahí si te preocupas ¿si? porque si supera las 4 UIT prisión preventiva primero y después te juzga ¿qué dice nuestra ley del IGB sobre lo que es la exportación de bienes? mira dice que la venta de bienes se realiza por un sujeto domiciliado en el país a favor de un sujeto no domiciliado independientemente de que la transferencia a propiedad ocurra en el país o en el extranjero pero como requisito que dichos bienes sean objetos al trámite de exportación definitiva así lo define nuestra ley sujeto domiciliado y sujeto no domiciliado no dice pues perano peruano y extranjero no dice un sujeto domiciliado un sujeto domiciliado podría ser una persona jurídica una persona natural ¿si? pero acá quiero contarles la definición o qué entendemos por un sujeto no domiciliado y contarles este caso por ejemplo miren lo que está pasando con las nuevas modificaciones de la ley de impuestos a la renta si no más recuerdo una empresa muy importante que no puedo decir su nombre y su marca pero era de rexol y se llamaba solgas construyo la tercera esfera para almacenar el gas licuado de petróleo y contrata en en el 2017 si no más recuerdo creo que fue en noviembre contrata a una empresa española y a una empresa americana para que hagan la tercera esfera para que lo entreguen en junio o julio del 2019 más o menos se iban a demorar año y medio casi 18 meses pero cuando tú le compras una empresa peruana le compra a un extranjero atención el no domiciliado tú tienes la obligación de descontarle si le pagas por ejemplo esa mercancía creo que valía 20 millones de dólares esa esfera entonces tú tienes la obligación de descontarle esos 20 millones de dólares el 30% ¿sí? de pago del impuesto a la renta y tú te encargas de pagar los demás tributos es un sujeto domiciliado pero la norma dice que para que seas un sujeto no domiciliado o un sujeto domiciliado tiene que superar los 183 días así dice la norma y va a estar emigente del 1 de enero del 2019 ¿qué significa esto? de que si tú estás en el Perú 183 días ya eres un sujeto domiciliado en el Perú y si tú te fuiste del Perú 183 días ya eres un sujeto no domiciliado entonces ¿qué es lo que sucede? ustedes dirán ¿y qué tiene que ver acá este? ¿cómo se llama el terminal de Ventanilla y Solgas? es que como ellos han demorado esta empresa americana y esta empresa española no domiciliados han demorado más de 183 días supuestamente para la norma se consiguiera un sujeto domiciliado por tal motivo tendría que estar afecto a todos los impuestos igual que todos nosotros que es el IGBE la renta y todos los impuestos que nos cobran hasta nos cobran hasta pero ahora que se va a construir la cuarta esfera ya la norma es clara o sea esta empresa española que va a construir la cuarta esfera acá en Pampilla en Ventanilla va a tener que convertirse en un sujeto domiciliar ¿sí? entonces entendamos eso ¿no? son 183 días una situación importante fue que un caso un caso es que un exportador peruano se quiso vender a él mismo ¿sí? o sea yo mismo o sea Persiquispe se vende exporta y ¿quién recibe? Persiquispe ¿se puede? entonces sale la aduana y dice pues claro que sí se puede porque ¿qué es la exportación? es la salida legal del territorio aduanero ¿sí? del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior de mercancías nacionales o nacionalizadas está vendiendo está saliendo pero la ley que dice ¿qué? no se puede porque debe ser un sujeto domiciliado o no no domiciliar ¿sí? esta es el devengado tributario ¿no es cierto? como decíamos es el criterio que se utiliza para determinar el momento que se debe reconocer un ingreso o un gasto para efectos tributarios eso es lo que decíamos al iniciar la exposición pero ¿por qué es importante? porque ese ingreso es una para una empresa para ustedes es una exportación y de ahí nace su derecho decíamos ¿no? pero tranquilo porque según los análisis que hemos hecho solamente va a afectar a los exportadores grandes ¿no? transnacionales para las empresas exportadoras mineras ¿sí? pero les va a poner yo no creo que les afecte más bien le está poniendo el panorama más claro le está dando una seguridad jurídica que se entiende que se entiende por devengado o devengo tributario y lo dice ¿no? cuando se entiende que los ingresos se devengan cuando se ha producido hechos sustanciales para su generación siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto ¿a qué cosa? una condición suspensiva ¿qué significa condición suspensiva? por ejemplo con un exporta mineral tú todavía no sabes cuánto pesa porque podría pesar supongamos todo el buque para decir un peso ¿no? 100 toneladas pero cuando llegue al otro país de repente pesa 150 o 110 o pesa menos porque por efectos de las precipitaciones o sube o baja el peso entonces para la ley no sería todavía el momento que se debe reconocer ese ingreso o esa exportación ¿cuándo sería el momento? cuando no haya esa condición suspensiva y tampoco se va en función a un hecho o un evento que produzca en el futuro se dice que ese ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento ocurra ahí ya estoy un poco preocupado ¿no? porque estaba pensando comprarme un departamento en planos entonces todavía no sería un evento ¿no? hasta que ocurra hasta que se construya pero todavía lo tienen que aclarar los tratadistas en la administración tributaria nuestra ley del IGB amplía más en su artículo 33 lo que es la exportación de bienes y servicios en la exportación de bienes nos dice que la venta de bienes la factura no debe superar el plazo de 60 días calendarios o sea que si yo emito la factura hoy no puede superar 60 días a que se embarque la mercancía la ley general dice que una vez que se enumera la edad tienes 30 días pero la ley de tributos internos dice que una vez que genera la factura tienes 60 días ¿y qué pasa si superas 61 días? fácil pues no se considera para el IGB exportación y si no se considera para el IGB exportación estuvieras afecto ¿a qué? ¿a pago del IGB? del IGB pero hay una condición dice ¿no? si entra un almacén general que garantice que el adquiriente la disposición de dichos bienes el plazo se aumenta a 240 días calendarios eso nos dice la ley del IGB artículo 33 ahora el inciso 1 mira lo que no dice también se considera exportación dice ¿no? la venta de bienes nacionales o nacionalizados en los establecimientos ubicados en la zona internacional de puertos y aeropuertos de la mercancía ¿sí? o sea lo que están las tiendas en el aeropuerto pero nuestra ley de aduanas va más allá ¿no? y los consiguiera el régimen de duty free que es una exportación o sea uno y ahí pues para que tú puedas gozar de ese beneficio tienes que previamente entregar ¿qué cosa? ojo que el duty free está al ingreso y a la salida o sea sales del país o cuando regresas del país pero ¿qué tienes que presentar para que te vendan? tu pasaporte ¿sí? tu embarque ¿para qué? para que puedan venderte entonces eso lo considera también exportación el inciso el inciso 2 el inciso 2 se refiere a una operación SWAT una exportación operación SWAT y es muy poco estudiado pero es muy importante porque este régimen SWAT está relacionado con el oro con empresas mineras ¿sí? la operación SWAT dice ¿no? es realizado por productores mineros pero no cualquier productor minero no cualquier ese productor minero que de repente informal no tiene que ser un productor minero legal un productor minero registrado en el ministerio de energía y minas para poder comercializar oro ¿qué es lo que sucede? ¿cómo es esta situación? este esta esta operación de SWAT se ha implementado ¿para qué? para exportar joyas de oro para que haya un canje de oro local por el oro extranjero mire bien para que lo entiendan de una forma simple imagínense que nosotros somos o que mi persona es un artesano que yo fabrico joyas de oro que yo fabrico llamemos pues este anillos de oro anillos para matrimonio mire lo que sucede si hay un extranjero un extranjero que quiere usar mis servicios si quiere usar mis servicios me contacta por la red entonces yo le digo que ¿cuántos anillos de oro usted quiere que yo les porte? le pregunto y me dice pues quiero anillos de oro de cada anillo de 10 gramos y que necesito 100 anillos ah fácil le digo yo entonces 100 anillos de oro por 10 gramos cada anillo necesito 1000 gramos que equivale a un kilo de oro ah correcto correcto está bien pero atención le digo yo usted tiene que mandarme el oro porque yo solamente hago maquila entonces lo que va a hacer el americano es proponerme el régimen o una operación SWAT ¿qué significa esto? es que se conecta con el banco de su país el banco extranjero y lo que va a hacer es comprar el oro entonces este banco extranjero se comunica con el banco acá de crédito por ejemplo del Perú y hay una relación de productores mineros que tienen oro o que se dedican a vender oro entonces viene el productor minero y deja el kilo de oro y lo deja en custodia en el banco el banco acá Perú ¿qué hace? llama al banco extranjero y le dice ya tengo el kilo de oro el americano tiene dos posibilidades o deposita el oro equivalente o sea el oro un kilo de oro también en Estados Unidos o paga el precio en efectivo sobre el oro una vez que se se trámite por una ficción legal ese oro ya no es de quién del peruano o del americano ese oro ya se convierte en oro americano ¿cierto? porque ya el americano canceló entonces ahí viene el SWAT lo que significa permuta entonces ahí viene la primera exportación que lo realiza el productor minero pero el oro lo tiene el banco por instrucciones del dueño del dueño del oro que es el americano ¿sí? ¿qué va a hacer? a mí que soy un joyero se me va a entregar a mí el oro para que fabrique los anillos de oro al darme a mí el oro según la norma yo tengo 60 días para producir los anillos de oro y enviarlo o sea en este régimen SWAT lo que va a suceder son dos exportaciones la primera exportación ¿sí? va a ser ¿qué cosa? va a ser sobre el oro en bruto y la segunda exportación va a ser sobre la joya de oro entonces lo característico de esta operación es que en la práctica existen dos exportaciones sucesivas la primera del productor minero local de oro y la segunda del productor joyero nacional ¿cómo se logra esta operación? es cuando se abona en la cuenta en la cuenta corriente del productor minero el dinero y el plazo para esta operación dice la norma como producto terminado tiene un plazo de 60 días útiles pero la norma también da una posibilidad de ampliar ese plazo dice la norma por causa causa de fuerza mayor ¿no es cierto? por X motivos no ha podido terminar los 60 días le puede dar un plazo mayor pero ¿qué es lo que sucede en la operatividad de estos casos si el exportador joyero no envía el producto por X motivos? o sea pasa los 60 días acá viene el problema que ese oro o sea que este empresario joyero tiene que pagar los tributos e impuestos relativos como si fuera una importación de oro ¿sí? por eso que han habido muchos proyectos para modificar ¿no? diciendo que pero ¿por qué? ¿por qué el empresario peruano se va a perjudicar si al último ese oro no es del peruano ¿no? ese oro es del extranjero debe haber más plazo para que tenga mayor hándica de producir o hacer las exportaciones de estas joyas de oro ahora la aduana ¿cómo cómo organiza esta dan de exportación? ¿no? porque porque si bien es cierto el productor minero el productor minero ya ya tiene su certificado SWIFT del banco y con eso él puede certificar que hubo una exportación pero en formas estadísticas el peso del oro ¿cómo se certifica? o sea ¿cuánto en verdad salió? entonces en la dan de importación la aduana obliga a colocar el valor de oro y colocar el valor agregado ¿estamos? o sea para poder tenerlo en formas estadísticas una situación importante son los documentos que le piden al exportador joyero para poder regularizar estos documentos primero le piden la copia o la constancia de la ejecución SWAC o sea cómo ingresó el oro si si ha habido un plazo si ha pedido un plazo esa resolución del plazo la factura de la empresa de joyería donde indica el valor agregado es decir la mano de obra copias de las facturas de los productores locales de oro y por último el cuadro de insumo producto que es la relación de consumo entre el oro y la joya y cuando habido de de mierda eso es relacionado a las operaciones SWAC pero atención acá hay algo muy importante en la operatividad estos exportadores estos exportadores también se acogen a beneficios beneficios importantes como el drawback y el drawback ustedes saben que para cogerse al drawback exige la legislación que en el proceso productivo exista un insumo importado mínimo entonces ustedes dirán oye pero en la operación SWAT ¿dónde está el insumo importado? es que en joyería se importa un insumo que se llama el rhodio el rhodio que es una es un polvo que le da un brillo al oro ¿estamos? y que se importa de Sudáfrica normal casi siempre y con ese 1% de rhodio los exportadores joyeros pueden acogerse al drawback y a todos los derechos que le corresponden como el saldo a favor del exportador luego tenemos que el inciso 3 de nuestra norma nos dice la ley del IGB nos dice que también se considera la remisión de este exterior la fabricación por encargo de clientes en el exterior así sea que los insumos utilizados sean extranjeros eso es lo que le llamamos normalmente el contrato de de maquila ¿estamos? o sea ingresa acá al país tela proveniente por ejemplo de Estados Unidos acá le hacemos la mano de obra ¿sí? y luego sale el producto terminado para la norma también se considera exportación pero para la ley de aduanas lo podríamos considerar como una admisión temporal para perfeccionamiento activo ¿sí? pero la ley del IGB lo considera una fabricación por encargo hay muchas empresas que hacen esto ¿no? las famosas maquiladoras ¿no? eso estuvo muy de moda en México ¿no? en la frontera de México con Estados Unidos donde ingresaba mucha materia prima americana y los mexicanos ponían su mano de obra o también se ve en los países asiáticos ¿no? donde las marcas internacionales iban a estos países a hacerlas la maquila en el Perú también se ve mucho hay marcas muy importantes que no puedo nombrar pero sinceramente se usa mucho ¿no? y se exporta esta forma de trabajar de maquila esto es importante también porque hay empresas exportadoras ¿qué más considera la ley IGB inciso 5 dice la venta de bienes de los usos y consumos de los pasajeros miembros de la tripulación transporte marítimo aéreo y el funcionamiento para conservación y mantenimiento o sea todo lo que consume un avión el tripulante todo lo que consume se considera una exportación conozco empresas ¿no? que quedan acá empresas exportadoras pequeñas que quedan en boca negra ¿no? que su función es exportar alimentos para aeronaves y les va muy bien ¿no? nacieron para eso o sea se crearon especialmente para crear este tipo de servicio también se le considera exportación el inciso 8 es importante porque ahí está lo que conversamos primero ¿no? esa es la base legal donde nos dice que para que se consiguere una exportación ¿sí? dichos bienes deben ser realizados el trámite aduanero de exportación de los bienes o sea el vendedor dice ahí siempre que el vendedor sea que realice el trámite aduanero esa es la base legal que hablamos al principio ¿qué significa esto? que para que se considere exportación necesariamente el vendedor peruano que es el exportador tiene que hacer el trámite aduanero si no la ley del IGB no lo considera exportación y si no lo considera exportación simplemente te van a cobrar más el IGB esta es una modificación ¿no? en el inciso 9 donde dice que también se considera exportación el suministro de la energía eléctrica a los sujetos domiciliados a las zonas especiales de desarrollo ¿si? o sea que la energía eléctrica que se envía a esta zona de especial de desarrollo ¿si? se considera una exportación y ahí tenemos ¿no es cierto? la zona de especial de desarrollo la SED PAITA dice ¿no? la exportación dice ¿no? toda toda ingresa de esta mercancía se considera una exportación definitiva ese es el caso que les contaba ¿no es cierto? de la exportación del agua ¿no? hay un informe del año 2016 donde la administración tributaria da una opinión y dice que esa agua subterránea que ha ingresado a la Sofratagna ¿si? no corresponde a su acogimiento a una exportación definitiva pero les digo que si nos hizo pensar ¿cierto? nos hizo pensar pero bueno ya hay un criterio por tal motivo toda esa agua que se recoge del pozo uno de los de los problemas que que he visto en Sofratagna justamente es eso ¿no? la falta de agua de buen agua potable por más que dentro de la Sofratagna existe una embotelladora de agua de mesa pero el problema es el agua ¿a quién se le considera exportador? dice la norma al que destina la mercancía pero existe y esto es importante porque hay sujetos que no están obligados a inscribirse en el rubro ¿y quiénes son ellos? aquellos exportadores que solamente exportan una vez al año como máximo tres mil dólares la norma dice o tres veces al año ¿cierto? pero que no supera mil, mil y mil dólares o sea si no supera esa cantidad o sea si tú estás mandando muestras no es necesario que saques tu RUT porque si tú sacas tu RUT en tu registro único contribuyentes ya vas a estar afectos a muchos impuestos como el IGB el impuesto a la renta y a declarar a través de la web porque ya no hay ya no hay la declaración mensual con el formulario PDTC 21 ahora todo se hace a través de la red ¿sí? es un avance que tiene la administración tributaria a tal extremo que cuando uno llena ya nosotros que nos dedicamos a declaración de impuestos como contadores y abogados tributaristas lo que hacemos es al llenar la red ya la información aparece un monto ¿no? porque como ahora ya hay facturas electrónicas entonces ya la aduana tiene esa información y en la red ya sale ese monto entonces tú tienes que modificarlo quizás aumentarle quizás porque hay facturas todavía que se entregan que son mecánicas pero eso ya va a cambiar ¿no? ya se espera que para los transcursos de los próximos del próximo año ya todo sea factura electrónica y así se pueda evitar la ilusión evasión tributaria me preguntaban por ejemplo que los de exporta fácil tienen un límite no es así no lo confundan el exporta fácil no tiene un límite los que exportan con DNI sí tienen un límite 3.000 dólares al año pero los que tienen RUC no tienen límite ¿sí? pero la forma de exportar puede ser una declaración simplificada siempre y cuando la mercancía que vas a exportar no supere el valor FOC de los 5.000 dólares ¿quién es el consignatario? persona natural o jurídica cuyo nombre se encuentra manifestada la mercancía o sea que el documento de transporte dice el nombre de tal persona pero también podría ser que se lo endocen entonces el consignatario sería la persona que se le ha endosado la mercancía o el documento de transporte pero también existe documento de transporte conocimientos de embarque o cuarto porte al portador a la orden ¿qué dice la norma si está la orden o está el portador? no se complica la norma la norma lo dice si está así el agente de aduanas tiene la obligación de declarar ¿qué cosa? lo que dice la factura comercial ¿estamos? la factura comercial ahora esto es importante decirlo porque hay muchas empresas peruanas que saben que un exportador hace inteligencia comercial o sea comienza a buscar clientes en el extranjero colgándose las empresas exportadoras ya formales buscándolo en la página de la SUNAT en manifiesto de cargo entonces ¿para qué esta empresa? para que no conozcan a su cliente extranjero lo que hace ¿qué cosa es? poner en el BL a la orden entonces pues esta norma se ha modificado a tal extremo que dice bien claro si está a la orden la agente de aduanas no se va a complicar simplemente comienza a buscar los documentos ve la factura comercial y coloca la información de la factura comercial ¿estamos? ¿sí? y eso es importante ¿no? porque también hay que señalar que en las normas legales existe un convenio entre la unidad de inteligencia financiera y la aduana peruana ¿no? una ley de transparencia a tal extremo de que existe para que ustedes sepan la transmisión de información de sus clientes hacia la unidad de inteligencia financiera ¿no? para prevenir lo que son los lavados de activos ¿sí? eso es importante porque hay un convenio del despachador o sea ¿quién hace el trámite del despachador? ¿no? ahí tenemos ¿no? son despachadores de aduanas dice la norma los dueños son consignatarios ¿cuándo un dueño consignatario es el despachador de una exportación? cuando la mercancía no supera el valor FOC de los 5 mil si no supera el valor FOC de los 5 mil dólares tú mismo puedes hacer el trámite de exportación ¿pero qué pasa si supera? entonces si supera la ley te obliga necesariamente usar otro tipo de despachador que ya es un agente de aduanas ¿pero acaso te limita ser tú tu despachador mismo como dueño? ¿no me puedo coger al drug bag? ¿no me puedo coger al saldo de favor de exportador? no, si puedes es lo mismo simplemente que la norma te da esa atribución de ahorrar quizás ese costo porque la mercancía no es significativa para la economía del país y luego tenemos los despachadores oficiales ¿sí? ¿y qué es un despachador oficial? es aquella persona que hace los trámites aduaneros de exportación pero que pertenece a una institución del estado por ejemplo el ministerio de cultura hace NASA tiene su despachador oficial ¿estamos? pero el agente de aduanas es el despachador por excelencia es el privado que hace los trámites de exportación que su día a día es hacer los trámites de exportación ¿correcto? entonces es la responsabilidad que el despachador o la cuente con toda la documentación que le exige la norma para poder hacer el trámite de exportación pero para que el agente de aduana para que el agente de aduana pueda hacer el trámite de exportación necesita configurar el mandato de representación que no es otra cosa que darle el poder a tu agente de aduana o sea tú como exportador le vas a dar el poder para que el agente de aduana que haga todos los trámites relativos a la exportación pero hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque este poder especial que le das ese poder debe constituirse o sea debe darse antes de la numeración de la declaración la norma la norma la ley de aduanas dice que el mandato se configura de tres formas según la norma la primera forma dice es el endose del documento de transporte la segunda forma poder especial otorgado firmado con firmas legalizadas ante notario público y tercera forma por medios electrónicos entonces la tercera forma es la segunda y la primera en la primera lo dice que endose del documento de transporte o sea tú tienes el documento de transporte y lo firmas atrás y le pones un sellito endose en procuración pero en exportación no se puede dar eso se puede dar en importación porque en importación ya viene el documento de transporte en exportación no porque en exportación todavía la mercancía no sale entonces ¿cómo le vas a dar una tú en doce si todavía la mercancía no? no sale entonces lo que se debe usar es la segunda forma tienes que irte a un notario darle un poder a tu agente de aduano y la tercera forma que dice por medios electrónicos según la norma estamos hablando que ese poder se da a través de la clave SOL mire mire lo que dice la administración tributaria atención que toda que toda mandato se debe presentar si yo por ejemplo exporto por varias aduanas en Paita en Matarani o sea si tengo un original no lo puedo usar para las cuatro tengo que tener cuatro originales ¿sí? pero dicho poder puede completar más de un despacho pero tengo que presentarlo originalmente cada si voy a hacer simultáneamente dos exportaciones tendría que tener dos originales y atención debe constituirse antes de la numeración de la exportación mire mire lo que dice este informe este informe dice que la carta aporte con fecha de emisión es posterior ¿sí? es una realidad operativa o sea la exportación primero se realiza la DAN número 40 la DAN provisional después ingresa un depósito temporal después se embarca y recién se da el documento de transporte pero se tiene que configurar el mandato antes de la numeración de la DAN provisional no lo podías hacer porque no existe documento de transporte entonces dice que es una realidad operativa se entiende eso pero para que no la administración no le ponga la multa al exportador lo que se tiene que hacer es que se haya constituido en las otras formas previstas que es un pder especial o por medios electrónicos ¿sí? y miren esta situación ¿no? pasó este caso donde él le dice al exportador ¿no es cierto? tienes que configurar el mandato y el mandato lo hace en el extranjero ¿estamos? lo hace en el extranjero con un notario extranjero y lo apostillan ¿no es cierto? y lo manda ¿no? oye fue un problema ¿no? porque eso el rey no lo no lo no lo habíamos visto pero ¿qué dijo el informe? dijo de que si vamos a hacer este mandato emitido en el extranjero se tiene que hacer a través de ¿qué cosa? de firmas legalizadas pero con un funcionario competente en el consulado peruano en el país que está ¿estamos? no puede ser con un notario extranjero sino tiene que hacer en el consulado peruano y luego se envía a través de ¿no? de un courier ¿estamos? es importante este informe ahora el artículo 62 de nuestra ley general de las urbanas ¿qué nos dice? que que existe mercancía prohibida y mercancía restringida que tú puedes exportar cualquier tipo de mercancía pero tienes que tener cuidado con las mercancías prohibidas o restringidas y las restringidas necesariamente tienen un reconocimiento físico obligatorio o sea que va a haber un aforo físico ahora estas salidas de mercancías si están en consignación pueden acogerse al régimen de exportación temporal para reexportación en el mismo estado ahora hay una lista de qué mercancías están prohibidas por ejemplo no podríamos exportar a la momia Juanita ¿no? y también hay animales que no podríamos exportar por un convenio de CITES que es un convenio de la ONU sobre lo que son animales de peligros de extinción como son pues la la vicuña algunas las orquídeas ahí he puesto ¿no? el chancho marino o los delfines marinos ¿cierto? ese tipo de mercancías está prohibida y tenemos y tenemos también las mercancías restringidas hay una lista de mercancías restringidas que necesitas un documento de control o un permiso correspondiente para que salgan de nuestro país ahí tenemos por ejemplo la chatarra ¿no? la chatarra de cobre ¿no? tienes que tener un permiso de vigeza ahí tenemos por ejemplo la madera tendrías que tener un permiso antes de ser for que donde has sacado la madera para exportar tenga pues sea un sea legal la madera no sea una tala ilegal algunos animales silvestres peces ornamentales son mercancías ejemplos de mercancías restringidas ¿sí? mire aquí había un caso ¿no? un informe hace dos años sobre el pisco ¿no? el pisco es una mercancía restringida o no si bien es cierto uno uno analiza lo que nos dice es que la exportación de pisco según según Indecopy según el artículo 11 de la denominación de origen el pisco tiene que seguir un procedimiento ¿cómo se debe elaborar? y ¿cómo se debe envasar? tiene que estar en un envase transparente dice que permita ver la transparencia de líquido y no permita traspasar el olor tiene que contener sus propiedades organolécticas pero atención acá ¿la aduana va a verificar eso? o sea imagínense que están exportando ustedes pisco pero la norma de dominación de origen dice que tiene que ser en una botella de vidrio pero tú le pones una botella de plástico y encima botella de plástico le pones una botella de plástico de una marca de gaseosa y lo cierras pisco eso no se puede ¿me entienden? por una situación de una norma entonces si bien es cierto había el problema de que eso se debe cumplir en las ventas a nivel nacional también con esta resolución con este informe de aduanas también al salir al otro mercado no hay problema si tú no le pones pisco si tú le pones solamente que es un aguardiente ahí sí puede salir pero si tiene mi pisco que es una denominación de origen que proviene que está identificado con la marca Perú ahí sí tiene que cumplir las especificaciones técnicas de la denominación de origen y otra vez me voy para la ley de derechos aduaneros ¿qué pasa si tú burlas el control aduanero? el tráfico de mercancías prohibidas o restringidas o sea que bueno yo el pisco lo saco igual yo saco mi sancho marino yo soy culma cul amo el peligro y si la mercancía señores supera las cuatro unidades y posibilidades tributarias señores la pena es más alta que el contrabando la pena libertad privada de libertad es no menor de 8 ni mayor a 12 años ¿cierto? ¿sí? entonces seguíamos con que el tráfico de mercancías prohibidas y restringidas la ley de derechos aduaneros nos pone una sanción muy fuerte ¿estamos? y el reglamento de la ley de derechos aduaneros y esto es importante porque solamente el artículo 4 que habla sobre deflación de rentas el artículo 5 que habla sobre modalidades de deflación de rentas y el artículo 8 que habla sobre tráfico de mercancías prohibidas y restringidas solamente para que el fiscal especializado de derechos aduaneros y propiedad intelectual te pueda denunciar tiene que haber previamente un informe de indicio delito aduaneros ¿qué delito? ¿qué delito en exportación no necesita el informe de SUNAT? el artículo 1 que es el delito de contrabando ahí sí el ministerio público te persigue de oficio ¿qué significa eso? de que si te encuentras exportando alguna mercancía por ejemplo un caso de un cliente ¿no? que lo encontraron estaba mandando la raíz de rotanona barbasco a Ecuador ustedes saben que en el brai se cultiva la raíz de rotanona llamado barbasco que es una planta silvestre que crece en el brai entonces esta planta es el veneno natural es un veneno natural y bueno lógicamente que es una mercancía que sirve ¿para qué compraba el ecuatoriano? porque en Ecuador existen muchas criaderos de camarones entonces en los criaderos existen pececitos chiquitos y esos pececitos chiquitos se comen la comida de los camarones entonces el empresario ecuatoriano lo que quería ¿qué cosa es? es justamente como él exporta camarones lo que él quiere es que sus camarones estén gordos y no los peces que estén gordos son peces chiquititos entonces se dieron cuenta que el barbasco la raíz rotenora de Perú lo que hace ¿qué cosa es? es un veneno natural se pone a los pozos y los pececitos se lo comen ¿y qué pasa con los peces? se mueren pero cuando se lo comen los camarones no se mueren o sea no son afectos a ese veneno pero cuando se muere el pececito el pececito sirve de alimento también ¿para quién? para el camarón todo estaba bonito pero este empresario comenzó a ir a buscar pero ¿cuál fue el problema? de que al llegar a querer exportar legalmente como que le dio flojera sacar todos los permisos pagar a gente de aduana dijo yo mismo lo llevo por Aguas Verdes pasó por Piura y en Piura la policía que es muy eficiente metiendo preso a la gente especial a los policías los lo atrapan y al atraparlo no necesitaba un informe de indicios por parte de la administración tributaria simplemente la intención y acabó en el penal de Suyano ¿cuáles son los documentos que sustentan una exportación? el primer documento el más importante creo yo es el documento de transporte si es marítimo el conocimiento de embarque si es aéreo la carta de aporte aéreo y si es terrestre la carta de aporte terrestre el segundo documento es la factura comercial de exportación o boleta de venta ¿por qué digo porque pongo énfasis a la boleta de venta? porque también aquellas empresas que están en el régimen único simplificado que tienen RUT pero que no pueden emitir facturas también podría exportar sin ningún problema ¿qué más? el mandato a favor del despachador ¿cierto? ya hemos dicho ¿no? y otros documentos relacionados a la mercancía si es una mercancía restringida el documento respectivo si deseas y pasa mucho que tu cliente se quede acoger a un tratado de libre comercio en su país ¿sí? definitivamente tenemos que enviarles un certificado de origen ¿cierto? que MISETUR ha delegado a tres instituciones importantes para que ejerzan esta esta función ¿a quiénes? a ADEX a la Sociedad Nacional de Industria y la Cámara de Comercio ¿cuánto es el costo según la ley? el 1% de la UIT o sea que si la UIT es 4200 el costo por un certificado de origen hoy sería 42 soles más el IGB ¿qué documentos? acuérdense que primero para nosotros numerar una DAN de exportación primero ingresamos numeramos una exportación provisional luego ingresa un depósito temporal luego se embarca la mercancía y luego se regulariza la DAN provisional entonces ¿qué documento requiero para numerar la DAN provisional? primero las instrucciones del embarque o factura ese es el primer documento o sea que el exportador le va a enviar o le da a la gente de aduana instrucciones un formato el valor de la mercancía quién es el consignatario a qué país va si la carga necesita un tratamiento especial qué tipo de carga es carga general carga refrigerada carga congelada etcétera el segundo el booking o reserva de aire pero ¿qué es el booking? es la reserva que tú haces en el booking ¿sí? la reserva o sea si tú vas a exportar mangos en el booking y sacas que llamas a la naviera ellos te van a decir hasta qué fecha puedes ingresar tus mangos al depósito temporal y de dónde recoges el contenedor vacío para llenar tus mangos o si vas a llenar tus mangos al depósito temporal ¿qué más? el ticket de ingreso o sea una vez que tú ingresas al depósito temporal te van a dar un ticket de ingreso o un peso ¿no? que es el documento que certifica que la mercancía tu mercancía de exportación ha ingresado a un depósito temporal pero si es en vía aérea ingresa por ejemplo a Choín o a Talma ahí necesariamente te dan otro tipo de documento que es similar ¿no? al ticket de ingreso pero le llaman warehouse ¿qué otro documento nos piden? exigible la guía de remisión y por último el poder el poder del mandato de representación a favor del agente de aduana que autoriza al agente de aduana a realizar el trámite de exportación pero para regular la DAN ya me piden el documento de embarque ¿sí? hay otras cosas operativas que me piden como pagar los listos buenos a la naviera ahora ¿cuáles son los requisitos de la DAN? esto es importante porque cada declaración solamente puede comprender una declaración una DAN de exportación solamente un exportador y un consignatario nada más hay excepciones lógicamente cuando se vende a través de comisionistas o intermediarios segundo un destinatario un país de destino o sea yo no podría con una DAN de exportación mandar a Estados Unidos y a China no solamente a un país de destino ¿sí? vuelvo a repetir solamente un exportador o consignante un destinatario o sea un cliente o sea yo no podría mandar por ejemplo a Estados Unidos al señor por ejemplo no sé Viaggi y al señor por ejemplo Adriacen no a un solo destinatario una única naturaleza de transacción o sea si es consignación o es compra y venta ¿cierto? o no puede ser la mitad consignación y la mitad de compra y venta un único término de entrega y único lugar de entrega o sea un único ICOTERS o sea si vendo a FOC FCA en SIF una única moneda de transacción ¿sí? o sea en euros en yuanes en pesos pero no puede ser en varias monedas pero la exportación definitivamente lo vamos a registrar ¿en qué? en dólares y solamente puede ser almacenado previamente en un solo depósito temporal la exportación señores tiene dos canales dos canales naranja y rojo no existe por favor el canal de control verde bajo una gestión de riesgos la administración tributaria genera los canales de control naranja no te revisan nada saltas de alegría ¿sí? porque la mercancía queda expedita para su embarque rojo ahí sí requiere revisión documentaria y reconocimiento fícil es importante pero también es importante también señalar que los agentes de aduana podemos podemos a través de la red a través de llenado de la DAN colocar un código y derivar a que esa DAN de exportación se vaya al canal rojo ¿sí? en un caso que teníamos por ejemplo había un exportador que estaba mandando piedras talladas a Alemania y venían de chanchamayo era medio raro eso ¿no? piedras talladas medio que estaba sospechoso esa mercancía parecía que venía con premio entonces en la DAN de exportación lo que hicimos fue derivarlo a canal rojo para nuestra seguridad ¿por qué? porque ¿qué es lo que sucede si no hacemos eso? los que somos agentes de aduanas estamos propensos ¿a qué? a que la fiscalía de delitos nos 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 ponga inmersos hay un proceso judicial entonces nosotros también tenemos que estar salvaguardando los intereses del Estado ¿hay una excepción para el ingreso del depósito temporal? sí o sea la regla general es que todas las mercancías que se exporten ingresen a un depósito temporal llámese Nectunia Arranza Sacdepo Villas de Oquendo Fargo Light el que ustedes desean y los que están todos en Néstor Gambetta o la Avenida Argentina cualquiera de ellos pero hay una excepción o sea podría ser que la mercancía no ingrese a un depósito temporal por ejemplo los operadores económicos autorizados a los exportadores los grandes exportadores que ya tienen su certificación OEA ellos están exceptos a ingresar a un depósito temporal directamente embarcan de su propio local a el puerto pero también existe la posibilidad de que tú pidas autorización para que la mercancía no ingrese a un depósito temporal pero si la mercancía en primer lugar es peligrosa si estás exportando por ejemplo explosivos o sea lo ideal es que de tu local al puerto o mercancía granel o sea una mercancía granel una mercancía perecible para poder mantener la cadena de frío los perecibles también podría solicitar a la administración tributaria que ingresen a un depósito temporal o una maquinaria de gran volumen animales vivos y otras que la administración tributaria podría entender que necesita que embarquen de su propio local los plazos de régimen de exportación son 30 días como ven en el gráfico con eso terminamos primero subnumeramos la aduana número 40 la aduana provisional en el segundo paso ingresa a un depósito temporal en el tercer paso el depósito temporal comunica a la aduana que ha ingresado una mercancía eso le llamamos el refrendo de la aduana y ahí la aduana responde y le genera un canal de control si es naranja está listo para el embarque si es rojo procede la aduana hace la revisión documentaria y reconocimiento físico después procede a hacer la tracción o sea enviar la mercancía del depósito temporal enviarla al puerto del al puerto si es acá en Lima al puerto del Callao para que se embarque después de embarcado se va el buque si y el otro paso es que se enumere la aduana definitiva o la aduana número 41 con los pesos ya correctos colocando el número de de conocimiento de embarque o BL y después el agente de aduanas va a transmitir va a escanear los documentos digitalizados para terminar el trámite del de proceso de exportación y la aduana podría decirle trámite terminado o presentación de documentos y si dice presentación de documentos lo que sucede es que el agente de aduanas va a tener que llevar los documentos originales al área de exportaciones que la protagonista es que el agente de aduanas va a tener que ir pero el agente de aduanas va a tener que ir a laiums